pues esta copa américa en la que hay que dormir poco adri porque ayer el partido acabó a las 5 menos cuarto de la mañana ese brasil argentina ese gran clásico de fútbol americano tan esperado y aquí estamos aquí estamos adri mi fiel mi fiel adri que estamos para esta mañana ya directamente hablar un poco de lo que fue el partido que seguramente muchos de vosotros no lo habéis visto porque yo entiendo que a lo mejor de dos y media a cinco de la mañana pues que aquí en españa aunque estos vídeos se ven en todo el mundo pero los que nos veis en españa pues muchos no habéis visto el partido así que vamos a analizar lo que fue el partido esa victoria de brasil 2-0 que deja argentina sin copa américa lógicamente y esa y la sensación que tuve para el futuro tanto de brasil como de argentina porque el fútbol es una caja de sorpresas y justo argentina había jugado bastante mal yo comenté en la previa aquí en mundo maldini que me si estaba jugando mal en la copa américa y él lo reconocía que estaba jugando mal pero ayer me hizo su mejor partido y no le llegó a argentina no le llegó a argentina pero hizo su mejor partido el partido empieza con brasil apretando arriba unos minutos hace el 1-0 y a partir de ahí brasil se echa atrás y decide aguantar el resultado porque es una cosa muy de tite 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 es un técnico que ya lo hemos visto en el corinthians muchos acordaréis de tite ganando en corinthians la copa libertadores su estilo es este su estilo es un estilo de blindaje de equipo muy armado atrás de equipo que no recibe goles de hecho brasil no ha recibido ningún gol todavía en el torneo de bueno de una selección que lo que busca es el pragmatismo en estado puro tite a mí me aburría mucho realmente aquel corinthians que ganó la copa libertadores y luego ganó el mundial de clubes creo recordar que fue al chelsea que tenía paulinho como su gran emblema y acordaos de paulinho lo que es paulinho bueno pues pues eso es tite y eso fue el partido tite manda a su equipo esperar atrás le da el mando argentina argentina asume lógicamente el papel que necesita que es dominar el partido y empieza a aparecer mes y empieza a aparecer mucho mes y empieza a aparecer mucho entre líneas viene atrás a recibir intenta tirar del equipo y es un buen partido messi yo creo sinceramente que argentina no mereció perder el partido porque argentina manda los tiros al palo un remate de agüero de cabeza que no es gol de milagro por realmente por centímetros luego manda uno del mes y al palo convierte a alison en uno de los mejores del partido quizá el mejor de brasil bueno luego eso lo comentamos luego porque para mí el partido de dani alves fue verdaderamente descomunal pero alison fue de los mejores de brasil y es verdad que me vais a decir no pero es que se jugaba lo que quería brasil pues si se jugaba lo que quería brasil pero jugando lo que quería brasil argentina generó un peligro dio sensación de tener a brasil realmente contra las cuerdas pero el fútbol es un juego de momentos lo hemos dicho mil veces brasil podía meter el contragolpe y lo metió metió el contragolpe el 2-0 con una gran jugada de gabriel jesús y ahí el partido se terminó y ya con el 2-0 se terminó el partido se terminó messi porque prácticamente messi ya no volvió a aparecer ya casi ya claudicó argentina y claudicó messi incapaz de hacerles un gol a brasil varios personajes del partido el partido lo he definido más o menos rápido como fue yo creo que no es un partido que sí que si te imaginas exactamente lo que es ti te lo ves rápidamente y lo que es argentina porque aunque argentina domina el partido lógicamente pues tiene tiene dificultades para generar mucho más peligro que tendría con otros jugadores de más nivel alrededor de messi luego hablamos de eso pero nombres propios dani alves dani alves ayer se metió en la máquina del tiempo dani alves tiene 35 años y él parecía que tenía 21 fue impresionante el partido el despliegue de dani alves yo realmente me dejó impresionado el despliegue de dani alves el despliegue físico y el despliegue técnico la primera jugada el primer gol es una jugada suya una conducción con un sombrero anterior y luego la pelota la queda firmino y gol de gabriel jesús y bueno estuvo inmenso estuvo inmenso en todo el partido tiró contragolpes aguantó la pelota fue realmente un arma de destrucción masiva no para para argentina dani alves gabriel jesús me gustó muchísimo el partido gabriel jesús hace el primer gol hace una jugada descomunal para el segundo gol donde los centrales tampoco están bien lo hablamos de los centrales de argentina pero pero realmente en gabriel jesús que hace muy poquito era un jugador que estaba en el juvenil del palmeiras jugando a la copiña y que era muy poco conocido realmente ha encontrado a brasil a un delantero de muchísimo nivel que lo va a explotar para los próximos años con toda seguridad gran parte de gabriel jesús que llevaba tiempo sin marcar con brasile pero en cualquier caso hizo el primer gol hizo un partido descomunal gabriel jesús gran alison igual que le pasa al liverpool el brasil ha encontrado un gran portero en alison y lo tiene para muchos años hay una jugada con un tiro libre de messi que me recordó a noyer porque tiene tal envergadura alison que es una falta de messi que va a la escuadra prácticamente y él la atrapa es que ni siquiera ha rechazado lo atrapa lo engancha con los garcios con las zarpas y parece que no hace nada realmente y es una pelota bastante complicada así que un gran alison lesión de marquiños que veremos si puede jugar la final algunos problemas físicos en el tramo final para gabriel jesús y un buen casemiro casemiro ya sabemos lo que es así si tite realmente dijera yo quiero un jugador para mi equipo diría casemiro casemiro es como era paulinho en su día aunque paulinho es algo distinto un jugar con más llegada con más despliegue pero como era paulinho en corinthians en el corinthians de tite es casemiro en el brasil de tite un jugador fundamental por sus características y por lo que propone tite hizo un muy buen partido realmente o sea en casemiro estuvo francamente bien en su estilo y la verdad es que bueno tenemos un brasil finalista luego ya hablaremos otro día de la final porque lógicamente ahora mismo no sabemos si era chile o perú que es la otra semifinal pero ya hablaremos de lo que puede ser esa final de brasil vamos a hablar de argentina lo que estáis pensando esto es un fin de ciclo para argentina pues yo no diría que no y me explico o sea messi no ha ganado nunca nada con cuando hablo de fin de ciclo hablo del fin de ciclo de messi lógicamente en la selección argentina no hablo de otros jugadores estamos hablando de uno de los grandes jugadores de la historia que no ha sido capaz de ganar ningún título a nivel absoluto con la selección argentina y ya ha jugado bastantes entre copas de américa que ha jugado varias ha jugado mundiales ha jugado muchos títulos y no ha sido capaz de ganar nada a nivel absoluto messi para el mundial de catar ya tendrá 35 años yo creo que el messi va a tener bastante longevidad futbolística por su propio estilo pues un jugador que tampoco necesita un gran desgaste en el campo entonces yo creo que va a llegar un poco más a mantener el nivel o cierto nivel dentro de unos años pero no nos engañemos es muy difícil que el messi de 35 años siga siendo el messi de 28 o el messi del año pasado el messi de este año algunos partidos eso es muy difícil realmente eso es muy complicado y con 35 años en el mundial de catar pues a mí se me hace muy difícil pensar que argentina por dos cosas porque por los 35 de messi y porque los jugadores que va a tener argentina alrededor difícilmente argentina de repente va a sacar de repente porque si cinco o seis jugadores o cuatro jugadores para ponerle alrededor de messi y que mejoren a meses son muy difícil seamos seamos honestos en el fútbol argentino no está produciendo esos jugadores y no los va a producir es muy difícil que puedan acompañar a messi de verdad entonces a mí me parece que la última oportunidad para ganar a messi algo con la selección es la próxima copa américa por suerte de haber una copa américa el año que viene y esa copa américa del año que viene me parece que es la última oportunidad para messi para ganar algo importante con bueno algo importante no algo con la selección así que en cierto sentido yo creo que casi casi fin de ciclo pero habrá que esperar un año para ver si es fin de ciclo definitivo luego llegar al mundial de catar y se ilusionará todo el mundo y si messi está y tal no sé qué puede ser pero siendo sensatos con 35 años es muy difícil es muy difícil que que en ese mundial de catar con lo que tiene argentina y los 35 de mes y triunfe pueda pueda ganar lo messi imposible no por supuesto pero se me hace muy complicado si no lo ha hecho hasta ahora y luego hay que hablar de los centrales yo a foy de lateral derecho no sinceramente es un chico muy joven esto define un poquito que es calor y tampoco tenía muy claro lo que hacer lateral derecho a mí me parece que salió como un flan estuvo mal luego recibe tarjeta me parece que hizo un mal partido la verdad otamendi estuvo también bastante mal en la jugada gabriel jesús sale con mucha timidez al cruce a mí me parece que que desde el punto de vista de los centrales el equipo no funciona paredes lo he dicho en algún vídeo paredes es lo que es es un buen medio centro un jugador que distribuye bien la pelota pero está lejos de lo que es el máximo nivel de exigencia internacional a este nivel pues paredes es un buen jugador pero a este nivel pues pues no y lo que tiene alrededor bueno pues ha inventado a depol como interior es un buen jugador también pero digamos que son todos jugadores digamos de acompañamiento en cierto sentido pero no son jugadores como para armar verdaderamente un equipo campeón alrededor de leo messi y dicho esto vuelvo a insistir yo creo que argentina ya no mereció perder lo digo claramente por el partido que jugó pero es verdad que se me hace difícil ver a esta argentina ganando el mundial e incluso ganando la próxima copa américa así que todo esto quería comentar no sé si se me olvida algo no la verdad que por ejemplo armani armani creo que encontró un buen portero argentino en armani que era un jugador casi desconocido en argentina o estaba en colombia toda su carrera hasta que llegó a river y bueno tampoco pudo hacer gran cosa en los goles no me parece que fuera un partido en el que armani se lo pueda criticar ni tampoco alabar demasiado porque brasil francamente tampoco creo mucho peligro ocasiones de gol claras tuvo los dos goles y yo creo que alguna jugada más pero pero muy poco más en brasil el estilo tite yo creo que van a llegar jugadores yo creo que el jugador que afirmó al atleti renal lodi puede ser el próximo lateral izquierdo ayer jugó alexandro veremos qué pasa pero en cualquier caso termino el vídeo diciendo una cosa muy clara brasil te guste más o menos sabe a lo que juega tite es un técnico que sabe a lo que juega tiene un estilo una identidad y eso hace que brasil sea un equipo muy difícil de ganar te gusta más o menos vale pero sabes a lo que va a jugar tite y lo ejecuta perfectamente argentina pues no sabemos muy bien lo que sabes es un tiro al aire que a ver que a ver si hoy pongo a depol que se pongo a cuña que de interior que juego con interiores de más calidad otro día juego con interiores de menos calidad a ver si me se inventa algo a ver qué pasa tal hoy de repente me inventó a foy que es central de lateral derecho es decir es un tiro al aire permanente que al final las cosas no salen y no han salido seguiremos hablando de la copa américa y de la copa de áfrica esto es mundo maldini gracias por estar y gracias a adri que le he hecho madrugar un poquito más hoy y bueno seguiremos hablando brasil 2 argentina 0 un abrazo chao chao